En el marco del centenario de la Reforma del 18, desde el Ministerio de Educación de la Provincia le pidieron a los distintos colegios que les contaran a los alumnos del nivel medio qué significó la Reforma del 18. Y es así que la universidad puso a disposición el colectivo, lo fue a traer a los chicos al colegio, estuvimos en el anfiteatro 17 de octubre, les pasamos un video sobre qué significó la Reforma del 18 y también un video comparativo qué significó la toma de la universidad. También aprovecharon los alumnos del colegio 13 para preguntar de las distintas carreras, los llevamos a visitar las distintas instalaciones, oficinas de orientación vocacional, el museo, el rectorado, el consejo superior, para que ellos conocieran. ¿Cuál era el fin de todo esto? Contribuir con esa articulación, con el nivel medio, para que los chicos puedan tomar contacto directo de lo que es la universidad, sepan la historia de la educación superior y sepan particularmente la historia de nuestra universidad. Los chicos demostraron muchísimo interés, preguntaron qué significaba extensión, preguntaban qué significaba autonomía. Y fue gratificante porque es un colegio que posiblemente, como tantos colegios, muchos de los chicos no se plantean todavía ir a la universidad. Y despertarles en ello el entusiasmo de venir, de estudiar, que puedan seguir una carrera universitaria, fue muy lindo.